La duda que sigue es de vosotros, ¿quiénes? ¿Se llama? ¿Es una historia? La historia de la Rufa viene de la historia y ahora te dice mucho que comenzábamos a morir, nos contábamos, también es feliz, y se llama. Y pues se trata de una vez que me quedé atracado como aquí, ahí está escribiendo. ¡Ah, la bella con el café! ¿Se llama? No, no, no. Está pasando. Te lo metes muy desde atrás, ¿estás bien? Tranquilo. Ahí va, ahí va. Ahí va. Dime cómo es que se siente salir sin preocupar Cantando entre toda la gente No puedas engañar Yo quiero ser un niño de verdad Pero no por parar Como yo aquí no voy a jugar Dime cómo es que se siente salir sin preocupar Y tú lo logras vivir en él Yo no puedo ganar Yo quiero ser un niño de verdad Yo quiero ser un niño de verdad Dime cómo es que se siente salir sin preocupar Yo quiero ser un niño de verdad Yo quiero ser un niño de verdad ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos?